Ah, pensaba ya que estaba aquí ¡Oh, qué colateral! ¡Madre mía! ¡Dios! Menos mal que está grabado Que si no... Vamos, no se lo cree nadie Que yo he hecho esto Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Qué colateral! Y el otro... ¿De dónde había salido el otro pavo? O sea... Es increíble